Con finanzas públicas sanas, el gobierno del estado podrá seguir detonando el desarrollo social y promover la inversión productiva. Y esas condiciones de crecimiento económico se lograrán sólo con la confianza de la sociedad. Es nuestro compromiso seguir como una de las entidades con mayor transparencia en materia de información fiscal. Así que los veracruzanos pueden confiar en su gobierno, porque es cercano, transparente y eficiente.